Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie, continúo hablando de memes y de memética y hoy vamos a ver cómo la selección natural afecta a los memes. Como vimos ayer, los memes tienen ciertas similitudes con los genes, de hecho, como comenté ayer, este término se acuña en el libro El Gen Egoísta y es precisamente el egoísmo una de las principales características de los memes. Es decir, los memes buscan sobrevivir, replicándose, para ello lo que hacen es propagarse de un cerebro a otro, buscándose hacer un hueco dentro del acervo memético, es decir, entre todos los memes que nos llegan a nuestra cabeza, intentan hacerse con una posición predominante y no quedarse únicamente en nuestra cabeza, sino también propagarse. Es decir, cuando recogemos una idea, esa idea lo que busca, de forma involuntaria, obviamente no tienen conciencia, pero su condición de replicante egoísta lo que les hace es intentar que nosotros, portadores del meme, comuniquemos estos memes y llegar a más cerebros. Otra de sus características, como digo, es que no tienen conciencia, es decir, no siguen una estrategia predefinida. Es más, como iremos viendo más adelante, aquellos que generan memes intentando seguir una estrategia de replicación generalmente suelen estar condenados al fracaso. Sin embargo, cuando un meme surge de forma espontánea por cubrir una necesidad o una demanda del cuerpo portador, el cerebro que genera esa idea, ese meme, esos son los que tienen mayores posibilidades de sobrevivir. De sobrevivir, de mutar y de evolucionar. Sería otra de las grandes características de los memes, ya que van evolucionando al mezclarse con el acervo memético del nuevo cerebro donde llegan. Es decir, nosotros tenemos unas ideas, algo que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y de repente nos llega una idea nueva. Esa idea puede encontrarse en un terreno hostil, es decir, que tal como nos llegue generar rechazo, o puede llegar y combinarse con el resto del acervo memético. Y de ahí es al combinarse los memes cuando surgen nuevos memes y nuevas ideas. Es muy habitual, sobre todo cuando somos niños, nos hacemos esta pregunta, que luego cuando somos mayores nos la vuelven a hacer, y siempre contestamos lo que nos contestaban nuestros padres o nuestros jóvenes más mayores, es ¿y esto para qué lo necesito? Cuando estás estudiando, por ejemplo, matemáticas, o cuando estás estudiando física o química, o asignaturas de letras, da igual. Muchas veces nos preguntamos, ¿y esto para qué? Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, como eso forma parte de nuestro acervo memético, se va combinando con el resto de cosas que vamos aprendiendo, y a veces asociamos lo nuevo que nos llega con lo que aprendimos hace muchos años, y de ahí surge una idea nueva. Creo que a todos nos ha pasado, y ilustra, de cierto modo, esto que estoy diciendo. Del mismo modo, las ideas no surgen de nada, que surgen de ese estudio, de ese trabajo, de esa preparación, de ese acervo memético que hay en cada cerebro. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que, por ejemplo, estamos trabajando, y estamos ofuscados en un punto en el cual no conseguimos avanzar, y luego salimos a dar un paseo, terminamos de trabajar, o sea, y cuando relajamos la cabeza, nos aparece la idea, la solución a ese problema que nos tenían enquistados. Esa idea no surge de la nada, sino que, al haber estado trabajando previamente en un campo, sea el que sea, por ejemplo, estamos programando algo, nos encontramos que no salimos de ese bucle en el cual no conseguimos encontrar la solución, y de repente la encontramos en otro momento, porque a veces simplemente escuchamos a alguien que dice algo que nos da la clave. Claro, si no tuviéramos previamente esas cosas en la cabeza, esa búsqueda de esa solución no hubiese surgido, porque esa persona que ha hecho ese comentario, que nos ha ayudado de forma involuntaria, le hubiese dicho seguramente lo mismo, pero nos hubiese pasado de largo, ni nos hubiésemos percatado de ese detalle. Siguiente similitud entre genes y memes, y es que pueden extinguirse. Los memes, si no se replican de una cabeza a otra, de un cerebro a otro, y el cerebro portador lo ha retenido y no lo ha replicado, cuando muere, se acaba ese meme. Si una población en la cual un meme ha ido replicándose, y por lo tanto se ha mantenido vivo, ha evolucionado, se acaba esa población, los memes acaban muriendo. Por ejemplo, esto ocurre con las religiones antiguas. Ahora ya nadie le reza a Minerva, o a Zeus, o a Odín, acaban muriéndose, los concemos y demás, pero ese fervor religioso, ese meme religioso hacia esas divinidades, se acaba por extinguirse. Y esto nos lleva a otra de las similitudes con los genes, y es que se rigen por la selección natural. Todo lo que hemos visto hasta ahora son egoístas, que evolucionan, que mutan, que pueden extinguirse, lo hacen dentro del marco de la selección natural. La selección natural sigue unos principios de variación, y es que no todos los elementos son iguales, no todos los individuos, no todos los animales son iguales, de hecho, no todos los animales de una especie, por ejemplo los humanos, no somos iguales. Los memes tampoco son iguales. Entre las cosas, como digo, porque se combinan constantemente, ya que su fecundidad y su replicación es muy superior a la de prácticamente cualquier ser vivo. En un mismo día, cuántas ideas distintas recibimos, cuántas ideas distintas generamos, cuántas ideas distintas exponemos, muchísimas. Sin embargo, no nos reproducimos a esa velocidad, pero ya no solamente los humanos, sino la mayoría de los seres vivos no consiguen reproducirse a la misma velocidad que se reproducen las ideas o se reproducen los genes. Lo cual nos lleva también a otro principio darwinista, que es la eficacia biológica diferencial, que es que al haber tantos memes, solamente sobreviven los mejor adaptados. Y ojo, digo los mejor adaptados que no los más fuertes. Otra cosa es porque, para empezar, los memes no hay memes más fuertes, memes menos fuertes, sino los que se adaptan mejor a las necesidades del portador, del cerebro, del cerebro humano. Es decir, aquellos memes que, sobre todo, ayudan al cerebro portador a su supervivencia. Y esta similitud con los genes es otro punto muy importante de la memética. Muchas veces nos atacan a los darwinistas, los, digamos, los no darwinistas, con este concepto de que solamente sobrevive el más fuerte. O una cosa que siempre me ha encantado, que es cuando dicen, es que vosotros lo que queréis es la lideración. Pues, hombre, tampoco estaría mal. Sobre todo porque la alternativa, y generalmente quien plantea estos memes de que el darwinismo es la supervivencia del más fuerte, suele estar partiendo de un error. Y es, como digo, que piensan que es el más fuerte el que sobrevive y no el mejor adaptado. Claro, ¿y quién plantea esto? Pues plantean, sobre todo, dos grupos de personas. Los creacionistas y los estatólatras. Es decir, las dos grandes ideologías. La gente que se basa en ideologías y no en cosmovisiones. Las ideologías, como ya comenté en otro capítulo, y además siguiendo los planteamientos que hacía Carlos Marx, las ideologías se basan en ideas que intentan imponer una parte de la población a otras. Sin embargo, las cosmovisiones basadas en la libertad, basadas en el individuo, es decir, aquellas cosmovisiones que plantean la cooperación voluntaria. Ojo, fundamental. Cooperación voluntaria y mutuamente beneficiosa. Nadie intenta imponer nada a otros. Por ejemplo, los partidos políticos intentan imponer sus formas de entender las cosas mediante las campañas electorales, mediante sus mítines y demás. Y luego, cuando alcanzan el poder, manteniéndolo con sus televisiones públicas, con sus medios de comunicación, con el dinero que extraen a los contribuyentes y se lo dan a los medios de comunicación y mediante la fuerza. El Estado no se puede mantener si no es mediante la fuerza. Mediante la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, mediante el ejército, mediante las cárceles, mediante los jueces, mediante los fiscales, que hacen que la población siga las pautas que ellos indican. Sin embargo, no digo, hay cosmovisiones en las cuales se basan en la libertad y en el individuo. Muchas, con muchos matices, sobre todo porque, como fluye libremente la memética dentro de los individuos que buscan la libertad, hay millones de matices. Podría ir desde el anarquismo, el liberalismo, el libertarismo, el capitalismo. No son ideologías. Nadie intenta imponer la anarquía. Nadie intenta imponer el capitalismo. Nadie intenta imponer el liberalismo. Y luego, dentro de cada una de esas cosmovisiones, pues hay millones de corrientes, ya que, como digo, fluyen los memes a una velocidad mayor que cuando hay una orientación marcada por el líder, por el clérigo, por el orador de turno, por aquellas personas que guían e intentan imponer sus memes a los cerebros que están escuchando. Y como digo, los memes que más fluyen, podemos encontrarnos, lo que digo, muchos memes ideológicos, por ejemplo, más que mirar en Twitter, cómo están de forma machacona una serie de personas, como digo, no darwinistas, hablándonos de el heteropatriarcado, hablándonos de si esto es machismo, esto no es machismo, que si esto es opresión, que si esto no es opresión, pero lo plantean desde un punto de vista no darwinista, es decir, intentan de forma machacona y muchas veces amparándose en, por lo menos buscando la subvención estatal, algo que, para empezar, no es evolutivamente estable. Las estrategias evolutivamente estables serían aquellas, esa evolución de los equilibrios de Nash que planteó John Maynard Smith y hacen que esos memes estén condenados a morir. Dentro de poco se pasará esta moda para empezar porque el hombre como hombre no quiere muer a la mujer, es la siguiente estrategia evolutivamente estable, necesita a la mujer para replicarse, del mismo modo que la mujer necesita al hombre para replicarse. Si papá no pone una semillita en mamá, no nace el niño, por lo tanto, no hay reproducción, no hay evolución genética y tampoco hay evolución memética. De ahí, por ejemplo, la obsesión de muchas ideologías de controlar la natalidad. por ejemplo, los países comunistas, igual que la Alemania nacionalsocialista, estaban perseguidos los homosexuales, de hecho, con condenas incluso a cárcel o trabajos forzados en los gulags en Siberia, muchas veces suponía la muerte directamente. En cinco años a trabajos forzados, mal alimentados, con una mala sanidad y con un frío pasmoso en Siberia, pues es difícil salir de ahí. O en Cuba, que también condenaban a la cárcel a los homosexuales. ¿Por qué? Pues porque si dos hombres copulan entre sí, no hay replicación, no hay un útero y por lo tanto, no hay posibilidad de reproducirse, no hay nuevos cerebros y por lo tanto, los memes comunistas no tienen espacios que parasitar. Sin embargo, pues en las confusiones mucho más abiertas, por ejemplo, en España, la primera manifestación del Día del Orgullo Gay llega cuando llega la monarquía parlamentaria, quien aprueba la primera manifestación del Día del Orgullo Gay es durante el gobierno de Adolfo Suárez, ya que años atrás pues tampoco estaba, también estaba perseguida la homosexualidad porque el franquismo pues necesitaba cerebros que parasitar y si no hay niños, no hay cerebros en los que esos memes parasitan. Pero bueno, ahora ya los memes franquistas pues prácticamente han desaparecido, hay algún nostálgico y demás, pero vamos, prácticamente no tienen ninguna trascendencia y entonces, ahora que vivimos un momento de mucha más libertad, aunque haya, como digo, en redes sociales, haya gente que se empeñe en replicar unos memes a macha martillo, si nos vamos a sitios no intervenidos, sitios donde los memes surgen de una forma mucho más abierta y mucho más libre, nos damos cuenta que son aquellos memes que garantizan o que facilitan la supervivencia del cerebro ocupado los que más fácilmente se replican. Veamos, por ejemplo, si miramos en YouTube por hacer algo que esté al alcance de cualquier persona y miramos los canales de gastronomía y en la cantidad de visita enorme, igual que si vamos a un kiosco, vemos que hay libros de recetas, vemos que hay revistas dedicadas a las recetas, vemos que hay mucho tema sobre alimentación y gastronomía, o nos vamos a un calle comercial o a un centro comercial, vemos que, sobre todo, lo que hay son tiendas de alimentación, bares, es decir, también alimentación, es decir, la supervivencia más básica que es comer y tiendas de ropa, de lo mismo modo que en YouTube otra de las grandes demandas del usuario de YouTube, de la sociedad en definitiva, son los vídeos de moda y de belleza y en el kiosco lo mismo, vamos a cualquier kiosco, vemos la cantidad de revistas dedicadas a la moda y a la belleza y están ahí no porque nadie lo imponga, al revés, porque es la clientela quien lo demanda, claro, ¿qué pasa con esto? o sea, ¿por qué ocurre esto? porque primero lo que necesitamos es comer y lo segundo necesitamos reproducirlos, ahora que ya tenemos más o menos garantizados pues unas libertades y unos, pues nadie pasa hambre en España, casi nadie pasa hambre en España, todos o casi todos tenemos un lugar donde dormir y si no tenemos una casa pues vamos a alquilarla o siempre hay alguien que nos deja dormir, incluso hay entidades benéficas o la propia iglesia que siempre acoge a todo el mundo, entonces, claro, que una vez que están cubiertas esas necesidades de alojamiento, de que ya no pasamos frío y demás, ¿qué nos preocupa? comer, comer cada vez mejor y alimentarnos y vestirnos y vestirnos cada vez mejor porque la vestimenta nos garantiza la supervivencia de dos maneras, lo primero porque nos adapta a la climatología, nos permite, si hace frío nos abrigamos, si llueve nos ponemos un chubasquero, si hace calor llevamos ropa más liviana y además, la ropa lo que nos permite es estar más atractivos y por lo tanto resultar más atractivas a otras personas con las que podamos reproducirnos, de ahí que, como digo, las grandes demandas meméticas vengan por esos dos grandes cambios. Otro ejemplo, inapelable también, ¿cuáles son las grandes fortunas de España? Primero Amancio Ortega, luego su hija, que se dedican precisamente a la industria textil, es decir, facilitan la supervivencia y la adaptación al entorno y a la climatología y la siguiente fortuna es Juan Roch de Mercadona, que nos facilita la alimentación y una comodidad en nuestra vivienda. Otro elemento también muy importante para la supervivencia, por ejemplo, nos vende tanto comida como productos de droguería, pues de fregasuelos, el detergente, el papel de cocina y además, en todos los Mercadona hay una sección de cosmética. Nos podemos comprar desde colonias, estaquillajes, productos para afeitarnos o para peinaros, de tal manera que podamos tener una mejor imagen y nos permita relacionarnos con otras personas, seducir a otra persona y poder reproducirlo. Y si no lo creen, salgan a un centro comercial, vayan a una calle comercial y verán que la mayor demanda de productos son aquellos que garantizan la supervivencia de los individuos. Y ahora hagan la misma prueba no con el elemento físico, es decir, no con el gen, sino con el meme. Busquen en YouTube, busquen canales de belleza, canales de moda y canales de gastronomía y verán que tanto memes como genes coinciden de sus necesidades. Muchas gracias y mañana les espero para seguir hablando de memes y de memeta. ¡Gracias! ¡Gracias!